War Comics Civil War Ya ha terminado la fase 2 de Marvel en el cine, y de aquí al próximo año, ya no tendremos películas de superhéroes. Es por eso que muchos fanáticos están muy tristes. Y la verdad, parte del equipo de Cosmópolis también. Aunque bueno, Ant-Man cerró con broche de oro esta fase, y estableció la unión entre su película con los Vengadores Era de Ultron, así como lo que nos espera en los inicios de la fase 3, y por supuesto, la introducción de Spider-Man. Así que mientras arranca la fase 3, ¿por qué no hablar de un tema que deja a muchos ansiosos? Sí, el enfrentamiento entre el Capitán y Stark. Es por eso que War Comics te presenta Civil War Pero antes, ¿qué Civil War? Bueno, fue un cómic que se publicó en 2006, en Estados Unidos. La historia se desarrolla en seis tomos, que se complementaron con distintos arcos argumentales de otras publicaciones habituales de Marvel, a excepción de Marvel Ultimate. ¿Y de qué trata? Bueno, después de un accidente en el cual mueren más de 600 personas en Stanford, Connecticut, a causa de un enfrentamiento entre Nitro y los New Warriors, quienes buscaban ganar fama como nuevos superhéroes. Esto, filmando el enfrentamiento, que tristemente terminó en tragedia. Como respuesta a estos actos, el gobierno decide promulgar la Ley de Registro de Superhumanos, obligando a todos los que poseen superpoderes a revelar su identidad secreta y trabajar públicamente con las autoridades. Todo esto provoca entre los héroes diferencias, por lo cual se crean dos bandos. Uno, encabezado por Iron Man, que tiene postura favorable al registro, con el respaldo del gobierno y de S.H.I.E.L.D. y su contraparte, el Capitán América, que encabeza una resistencia clandestina. Por lo cual nace el lema de esta serie, que es, ¿De qué lado estás tú? ¿Qué te parece la historia? ¿Suena emocionante? ¿Solo imagina un enfrentamiento entre los líderes de Los Vengadores? Ahora bien, El 14 de octubre del 2014, se reveló que Marvel Studios buscó adaptar esta historia en su universo cinematográfico. Esto, en la tercera entrega de Capitán América, cuando se hizo el anuncio de los títulos que tenía pensado realizar Marvel. Presentaron a Capitán América como Captain America, Serpent Society. Pero a los pocos minutos, el director, Kevin Feig, reveló la sorpresa. Así es, tenemos Civil War en la tercera parte del Capitán. Por si fuera poco, entraron en escena Chris Evans y Robert Downey Jr. Esto fue espectacular. Además, se presentó al nuevo personaje, Black Panther. Y por eso, sigue la pregunta en el aire, ¿De qué lado estás tú? Curiosidades del cómic. Aunque hubo momentos muy impactantes, como la muerte de superhéroes y grandes enfrentamientos, lo más sobresaliente es el hecho de que Spider-Man revela su identidad secreta a los medios de comunicación. Todo esto empujado por Stark, que lo convence de que era lo más correcto. Ya dentro de la trama, después de muchos enfrentamientos, algunos superhéroes cambian de bando. Muchos, que apoyan a Stark, como lo son Spider-Man o la Mujer Invisible, comienzan a dudar del liderazgo de Tony, por lo cual se unen al Capitán América, Punisher y Pantera Negra, que se mostraban neutrales en un principio, se alían también al Capitán América. Y aquí, es cuando Stark toma una de las decisiones más polémicas. Decide sumar a supervillanos a su grupo. En el enfrentamiento final, Capitán América e Iron Man se enfrentan cara a cara. Ambos muestran una gran frialdad. Pero, ante la gran destrucción que ambos bandos han causado, el Capitán América decide rendirse. Pero se entrega como Steve Rogers, no como el Capitán América. Y ahora, te diremos una de las partes más perturbadoras. Mientras es conducido el Capitán ante la ley para hacerlo pagar por sus crímenes, es asesinado por un francotirador. Relación con el MCU. Bueno, a principio Marvel no tenía los derechos de Spider-Man, pero después de llegar a acuerdos, se ha dado a conocer que Spider-Man tendrá participación en esta película, así como una individual. Para el 2017, si a esto le podemos sumar los personajes de la serie de Netflix como Daredevil y la ya anunciada incorporación de Electra y Punisher para la segunda temporada, así como Luke Cage, Puño de Hierro y Jessica Jones, que pueden justificar la falta de los Cuatro Fantásticos y los X-Men. Sabiendo todo esto, cuál será el conflicto en la historia del cine, se ha dado rumores de que no tiene nada que ver con las identidades secretas. Y creemos que no es necesario. Si has visto las películas de Marvel, te darás cuenta que desde la primera parte de Avengers ha existido ciertos roces entre Iron Man y el Capitán. Ahora asumemos que en Capitán América, Soldado del Invierno, el Cap, empieza a desconfiar del gobierno y de S.H.I.E.L.D., esto ante la existencia de Hydra en sus filas. Y claro, tras los sucesos de Avengers Age of Ultron, la humanidad pide respuestas ante lo sucedido con Sokovia e Iron Man. Está algo desquiciado al crear a Ultron con medida de seguridad, haciendo de lado las advertencias del Capitán. Por lo cual, el conflicto requerá en algo más que identidades secretas. Como último spoiler, en la escena post-créditos de Ant-Man, vemos a Falcon, al Soldado del Invierno y al Capitán América. Y no se sabe bien qué conflicto tiene, pero Falcon le dice al Capitán que si deben informarle a Tony sobre la situación, algo que no toma de buen agrado el Capitán. Por lo que Falcon hace un siguiente comentario, conozco a alguien. Ahora, que ya sabes un poco más de Civil War, ¿tú qué opinas? ¿De qué lado estás tú? Nosotros te recomendamos leer el cómic, ya que la película se estrena hasta mayo del 2016. Tenemos tiempo para prepararnos. Por el momento es todo, familia. Saludos, que vivan los cómics y bendiciones. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal para ver más videos así. Suscríbete a Cosmópolis suscríbete, suscríbete, suscríbete. Ya tenemos fanpage. Búscanos en Facebook como Tu Cosmópolis. Antes de irnos, te invitamos a suscribirte a nuestros demás canales de YouTube, que son Archivos Miedo, donde te contaremos historias de terror. Y lo más aterrador es que la mayoría son reales. World Comics, todo sobre el mundo del cómics. Cosmópolis Cine, lo mejor del cine. Anime Maníacos, todo sobre el mundo del anime. Y Marco Antonio Cortés Vlogs, donde verás un detrás de cámaras de todo lo que hacemos atrás de Cosmópolis. Pero tranquilos, Cosmópolis continúa. Dedicamos este video a Delany Espinosa, Ángel Valenzuela, Andrés Cajamarca, Lee Deluxe, M-Attacks-18- Elena Juel Vega, Armando García, de Mr. Song XX, Juan David Peña, y en especial a Tomar Robles, por ser el primero a comentar el video anterior, llamado Las cosas que no sabías de Estados Unidos de América. Ya que sin ustedes, Cosmópolis no existiría. Yo soy Marco Antonio Cortés, y yo soy André Tapia. Y esto es Cosmópolis Presenta. Nos vemos en el siguiente video. Bueno, si no es que antes. Se acaba el mundo.